Hemos convocado esta rueda de prensa para hablar respecto a los 152 puestos de trabajo que estos días se están ofertando desde el Ayuntamiento de Torlavega y sobre la merma que hemos sufrido de 88 puestos por parte del Gobierno de Cantabria y también queremos hacer hincapié en la discriminación que desde otros ayuntamientos se está realizando con los parados de nuestra ciudad. Al no ser puntuados o al puntuar esos otros ayuntamientos el hecho de que estén empadronados, algo que es ilegal. Lo que estos días estamos viviendo en torno a los 152 puestos de trabajo que desde el Ayuntamiento de Torlavega se están ofertando en el marco de proyectos de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las corporaciones locales no tiene nombre. Comenzaremos dejando claro que desde nuestro grupo político votamos a favor de los siete proyectos que se nos presentó desde el equipo de Gobierno para la contratación de 240 personas. Aunque también tenemos claro que este proyecto de corporaciones locales desde su puesta en marcha para este año responde más a una necesidad electoral de los partidos políticos que a la sensibilización que tienen estos partidos con la situación tan crítica que está atravesando muchos de nuestros vecinos. Unos puestos de trabajo para los cuales se ha modificado el convenio laboral de nuestro Ayuntamiento aprobado por todos los miembros de nuestra corporación y con el único voto en contra de nuestra organización cuyo único fin ha sido rebajar los salarios que cobraban estos futuros trabajadores municipales convirtiendo sus salarios en salarios de hambre. Pero eso, ya hemos hablado más veces de ello y no vamos a hacer más hincapié en ese tema. Para nuestro grupo político, en torno a estas contrataciones, se han cruzado varias líneas rojas. La primera, que nos parece vergonzosa, es cómo se están jugando con las personas. Personas que en estos momentos no están cobrando ninguna prestación por desempleo. Personas que en los últimos 15 llevan paradas 12 por lo menos, a las cuales se les ha ofertado en un principio 200 puestos de trabajo y para los cuales han tenido que realizar acopio de documentación y esperas interminables a la intemperie para poder tener opción a uno de estos puestos. Y a golpe de rueda de prensa, ven cómo parte de sus posibilidades se vienen abajo al reducir en un tercio dicha oferta. Además, uno de los proyectos que se ha desechado por parte del Gobierno de Cantabria es el que se realizaba en torno al Centro Especial de Empleo Serca, en el que se pensaba contratar a 37 personas y posiblemente uno de los departamentos de nuestro ayuntamiento más necesitado de la contratación de personal debido a que leyes como la de Presupuestos Generales del Estado están mermando su plantilla, poniendo en riesgo su continuidad por falta de personal para poder continuar realizando las labores que vienen desempeñando nuestro ayuntamiento. Un ejemplo de ello es la reciente privatización de la conserjería de la piscina que, como bien sabéis, una de las razones que daban para haber hecho esta privatización es que en el cerca no había personal suficiente para poder atenderla. Pero tras este anuncio de merma en las contrataciones por parte del Gobierno de Cantabria, el Gobierno municipal no ha dado ni una sola explicación al resto de los grupos políticos que formamos esta corporación. La Alcaldía debería de haber convocado una Junta de Portavoces o una Comisión Urgente de Recursos Humanos, donde se nos tenía que haber trasladado la nueva situación y los pasos que desde el Gobierno de Torlavega se iban a dar para luchar por esos 88 puestos de trabajo de los que se estaba privando a nuestra ciudad. Por otro lado, entre las líneas rojas que se han cruzado y esta vez no ha sido por parte de nuestro ayuntamiento, es que en otros ayuntamientos de nuestra comunidad se puntúan el proceso de selección por el mero hecho de estar empadronados en el mismo, como es el caso del Ayuntamiento de Santander, en el cual se le dan dos puntos a los que están empadronados en él, el Ayuntamiento de Camargo, que da cinco puntos, el Ayuntamiento de Astillero, que da ocho, o el Ayuntamiento de Piélagos, que da diez, vulnerando la Constitución española, concretamente en su apartado que dice que todos los españoles son iguales, o el Estatuto del Empleado Público, donde el único requisito que se debe exigir es el de pertenencia, es el de ser español. Esto supone que los parados de nuestras ciudades están en desventaja, ya que los puestos que de Torlavega se ofertan se puede presentar cualquier ciudadano, independientemente de donde esté empadronado, mientras que a los puestos que desde los ayuntamientos arriba han mencionado, nuestros parados se pueden presentar, pero no tienen ningún tipo de opción. Desde la ACPT consideramos que esta discriminación, contraria a sentencias como la del Tribunal Supremo del 6 de abril del 98, no se puede consentir, pues el empadronamiento como requisito y como mérito carece de una justificación objetiva y razonable, por lo que resulta discriminatorio y atenta contra el principio constitucional de igualdad. El equipo de Gobierno de nuestra ciudad tiene el deber de velar por los intereses y derechos de todos sus vecinos, por lo que deben recurrir las bases de la convocatoria de estos ayuntamientos. Por eso, en la mañana de hoy, nuestro grupo instaremos a la Alcaldía a la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces para exigir explicaciones respecto a la merma de la contratación y la impugnación de todo proceso selectivo de personal que desde cualquier ayuntamiento se esté llevando a cabo y donde los torrelaveguenses sean discriminados por no ser de ese municipio. Gracias.